Estamos en el Club Independiente, en donde se está desarrollando la final de un torneo de hockey sobre pasto. Estamos con las profes Cata y Cami, y con el director de deporte Claudio Yopolo. Cata, contanos un poco de qué se trata este torneo. Bien, con el torneo arrancamos en marzo de este año, es la primera vez que nos podemos sumar a una liga de hockey. Nada, arrancamos con el crecimiento de poquito, y bueno, hoy pudimos tener la suerte de jugar de local en la final. Nada, se están jugando los cruces hoy, y la clasificación de los diferentes puestos, y ya el 9 de diciembre, en Ascensión, se juegan los cruces, pero de las categorías más chicas. Hoy están jugando Primera y Mamis. Primera y Mamis están jugando, y justo quedó que hoy se juega acá el Sub-12, porque la fecha anterior se postergó. Así que bueno, también el Sub-12 hoy juega acá. Cami, vemos que hay muchos equipos, y que ustedes están viviendo esta jornada importante como una fiesta. Estas son un gran equipo. Nada, sí, hay un montón. Se juega, ocho equipos. Se jugaron dos semis y se juegan dos finales. Nada, venimos preparando, ¿no? Hace un montón. Un día antes, venir, poner los flejes, armarles el área, entrar los arcos, ponerle la red. Qué vamos a tener en la cantina, qué no, quiénes van a estar, la entrada. Es un montón de cosas que se hacen un montón de tiempos antes. Un trabajo en equipo, nos contaban recién mucha participación de los padres, de la familia. Tenemos una comisión de padres que son bastante y que nos apoya en todo, en todo. No sería fácil sin ellos, sería casi imposible. Claudio, y desde el gobierno de Junín también, siempre acompañando a los clubes en las distintas disciplinas. Sin duda, la verdad que estábamos muy contentos ver el crecimiento de las chicas de hockey del Club Independiente. Porque lo vivimos desde que ellas arrancaron acá, cuando hace dos años y medio, tres, que vinimos en los primeros tiempos con algunas nenas que estaban. Y nosotros como gobierno acompañándolo, pues bueno, estamos convencidos. Es lo que nos pide Pablo, el intendente Petreca, de estar cerca. Y bueno, a mí la verdad que es una satisfacción ver un club que es todo fútbol y hoy agregar distintas disciplinas. Y el crecimiento y la cantidad de nenas y mamis que hay jugando nos pone muy contentos. Por eso acompañándolo como corresponde. Cuando los papás nos dijeron que iban a ser locales, bueno, obvio, uno no lo duda y trata de acompañar en todo lo que pueda. Así que la verdad que estoy muy contento con el crecimiento del hockey del Club Independiente. Todo mérito de ellas, ¿no? Del laburo de las profes que arrancaron, ya te digo, ahí con un grupito de nenas y nosotros estando. Y todos los papás. Y bueno, y fundamental, los dirigentes de los clubes que hacen mucho trabajo para que hoy se puedan estar jugando estas finales. Es mérito de todos los dirigentes que con esfuerzo. Por eso nosotros defendemos tanto a los clubes y los acompañamos en todo lo que podemos. Gracias. Gracias.